Ay pobre amor, que amargo es tu vivir, que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Ajá, llegó la alegría veo Eso Ay pobre amor, que amargo es tu vivir, que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Llorando por querer, tener un corazón, que sepa comprender, lo que es una pasión Ay pobre amor, no llores pobre amor, consuélate nomás, que ya ha de venir Aliviarte el dolor, que te hace padecer, y más te hace sufrir, esa linda mujer Grupo Z1, si señor Música Ay pobre amor, que amargo es tu vivir, que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Llorando por querer, tener un corazón, que sepa comprender, lo que es una pasión Ay pobre amor, no llores pobre amor, consuélate nomás, que ya ha de venir Aliviarte el dolor, que te hace sufrir, esa linda mujer Aliviarte el dolor, que te hace sufrir, esa linda mujer